Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho ¿Pirato o marina? Siempre pirato chavales, siempre pirato ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos chicos de nuevo en Vlogs Free Estamos aquí chicos en Vlogs Free Porque tenemos códigos de nuevo Sí chavales, tenemos código nuevo Voy a subirme aquí a la pirámide Así para que nadie me castigue Aquí en todo el pico, en todo el pico Menudas vistas, menudas vistas tengo Bueno chavales, venimos aquí a poner el código nuevo Y además voy a darle un repasito al resto de códigos de activos Que hay en el juego, que son ahora mismo Contando con el código nuevo 22 códigos de activos Así que venga chavales, vamos al lío Para canjear los códigos de este juego tenemos que dar aquí Nuestro mini pajarito favorito Y aquí chavales Tenemos que poner los códigos del juego El último código que ha sido publicado chicos Aquí en Vlogs Free Es este Depth Cooking Vale, que es un código que nos va a dar 20 minutos De por 2 en experiencia Que nos viene muy bien Yo tengo todavía 4 horas y pico Depth Cooking chicos Vamos a canjearlo Ole, ahí ya tenemos 20 minutitos más De X2 Ole, ole Los macarrones Ahora que vamos a hacer chavales Ahora vamos a dar un repasito al resto de códigos de activos en el juego Vale Voy a empezar primero por los que resetean stat Vale, que son los que normalmente les interesan la gente Tenemos chavales actualmente 3 códigos que resetean las stat Son los siguientes El primero de todos es este Nob-refund Vale, que nos va a resetear las stat Yo estos códigos los tengo ya canjeados de anteriores vídeos Pero si no lo tienes canjeado Cágalo y te las resetea El siguiente código es este Subgamer-robot-reset1 Vale, que también nos resetea las stat Y el tercero y último código que hay De este estilo es este Sub2-unkel-kiratsu Vale, que también resetea las stat De momento no hay ninguno más nuevo de este tipo Pero cuando haya, yo chavales, yo os informo Vale, que estos códigos están súper bien Y ahora chavales, vamos con el resto, ¿no? Códigos que nos van a dar minutos de XP E incluso belly Vamos lío Kid Gaming Sub2-fer999 Eniu-is-pro Magic Bus JC-wk Madre mía, la que está liando ahí abajo, ¿eh? No paran de pelearse El siguiente es este Starko de Geo También tenemos este Bruxy Vale, con dos X El siguiente es este Foot10-v2 Bueno, este código nos va a dar belly Este y el siguiente nos dan belly, ¿vale? Nos dan poquito Pero algo nos dan El siguiente es este Foot10 La que también nos da belly Continuamos en la serie de códigos con este Big News También tenemos este The Great Ace Vale, que nos da minutos de experiencia Vale, que nos da minutos de experiencia Continuamos en la serie de códigos con este Sub2 Gamer Robot Guión bajo exp1 Vale, que también nos da XP para nosotros El siguiente es este Sub2 Official Nubi Me cago en el nivel Tiene que quitar los sonidos Me está poniendo nervioso, ¿eh? Os queréis callar Que me faltan unos códigos todavía Me cago en la hostia No venga más, continúe, chavales Sub2 Official Nubi Vale, que ya los cajeamos Y nos quedan unos poquitos todavía También tenemos este Strat Hot Main Que también nos da XP, chavales También tenemos este Sub2 Nub Master 1, 2, 3 Y vea, que ya van quedando menos Sub2 Dike Rock Que también nos da 15 minutos en XP Tenemos este Axiore Vale, que también nos da XP 20 minutillos Y el último código Es este Tandai Gaming OLE En total, chavales 22 colegazos ¿Queréis callaros ya? Callaros, hombre Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más Para que sigáis viendo vídeos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo códigos de Blogs Freaks Solo tienes que darle like al vídeo Suscribirte Y activar la campana Y ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós